La petición de parte, estamos para presentar el dictamen. Es un tema que podría ser no tan elemental para una sociedad, para un gobierno, para un régimen que hace mucho tiempo no veía los nadie, los invisibles y son los discapacitados. Hasta se utilizaron otros conceptos. A nosotros los maestros nos decían no se dice discapacitados, se dice capacidades diferentes. A fin de cuentas son seres humanos, hombres, mujeres, que requieren la atención de un gobierno. En este sentido, planteamos la iniciativa. Agradezco a la comisión que atendió el punto y fue aprobado y pongo a consideración de todos ustedes el presente dictamen. La iniciativa de decreto fue presentada a la deliberación de la 61 legislatura por el diputado, un servidor, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en uso del derecho de iniciativa legislativa señalado en el artículo 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de México y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de México. En atención al estudio realizado, las y los integrantes de la Comisión Legislativa apreciamos que la iniciativa de decreto tiene como objetivo principal adecuar diversas disposiciones jurídicas para que los edificios e instalaciones públicas cuenten con señalización en lenguaje braille que incluya la información necesaria en apoyo de las personas en situación de discapacidad visual o baja visión y facilitar su ubicación y acceso. Resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo conducente la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la Ley para la Inclusión de las Personas en Situaciones de Discapacidad del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de México de acuerdo con este dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los 16 días del mes de marzo del año 2022. Atentamente, Comisión Legislativa para la Atención de Grupos Vulnerables. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.